Estamos ya en nuestra secuencia Tus Derechos, sí, sí, porque cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Está con nosotros el Dr. Juan Daniel Aspircuete, el es Director Nacional de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por la oportunidad y felicitaciones por preocuparse de este importante tema, la salud de la mujer. Es importantísimo. Vemos que, si bien es cierto, en algunos aspectos estamos avanzando, la mujer está, digamos, en ciertos niveles, sin embargo, hay muchos todavía lugares donde se está dejando de lado, sobre todo en el tema de la salud. Seguro. Hay brechas que tratar, lo reconocemos, pero también, digamos, nosotros nos preocupamos desde mi área de la salud sexual y salud reproductiva. Tenemos desafíos como el precoz inicio de la vida sexual, mayor en el mundo rural que en el mundo urbano. Tenemos el tema del embarazo adolescente como consecuencia de ello. Tenemos también el tema de la atención del embarazo, del parto y del perperio. Tenemos buenas noticias, continúa disminuyendo progresivamente la muerte materna. Hay un gran esfuerzo nacional por cuidar a la mujer durante el embarazo, pero también tratarla bien en el parto y, por supuesto, con las emergencias obstétricas. Y, posteriormente, también el puerperio y los cuidados de espaciamiento, el tema de acceso a la planificación familiar en una amplia gama de métodos y poder decidir libremente el número de hijos. Ese es un tema importante que se ha avanzado, pero igual, hay brechas tanto en el mundo urbano-rural, la selva con la sierra y con la costa, Lima, la Lima más residencial con la Lima más pobre. O sea, no somos un país homogéneo. No, al contrario, somos multi. Exacto, multiculturales, pluriculturales. El tema de la perspectiva cultural también, la aproximación hacia el mundo de la selva, hacia el mundo andino, quechua, aymara. Tenemos muchas culturas y, aunque cuesta reconocerlo, Lima es el lugar donde el número de habitantes representa el mayor número de diversidad cultural. Por la migración. Exacto. La gente migra y puede vestirse como limeño, pero culturalmente... Pero las costumbres y las culturas son diferentes. Absolutamente. Y eso a veces cuesta reconocer desde el punto de vista del servicio de salud, del prestador de salud, del profesional, respetar, reconocer que existen, respetarla y atenderlos desde esa perspectiva. Es complicado porque no podemos armar un programa dirigido a una población que tiene diferentes culturas, diferentes creencias también, porque ahí también va ello. Seguro. Y ese es el reto y el desafío de trabajar y reconocerlo ello para poder asegurar una calidad y una atención y cumplir, cerrando esas brechas, cumplir los objetivos, los derechos. ¿Otro punto importante de la perspectiva de derechos? Claro. Si no cuidamos hoy en día lo que significa un mejor respeto cultural y sexual de la mujer, ¿qué vamos a esperar y qué adultos mayores vamos a tener mañana? Porque no se trata de vivir muchos años, se trata de vivirlos con calidad. Entonces, cuando hablamos tema de prevención, tiene que ser desde que naces, incluso desde que estás en la barriga, ¿no? La niña, la juventud y conforme van avanzando. Entonces, es un tema importantísimo trabajar desde ahora con esta población joven para que mañana nuestros adultos mayores, pues, sean realmente como los queremos, ¿no? Definitivamente. Lo que acaba de decir encaja en el tema, por ejemplo, del control penatal. Tenemos un serio problema con sobrepeso y obesidad en gente joven que cuando se embaraza tiene hiperglicemia y quizá diabetes gestacional. Y eso está programando al feto para ser próximo obeso y diabético. Y entonces, mira, ese futuro adulto mayor lleno de problemas, en realidad su historia empezó con la programación fetal. Y eso tiene que ver con un adecuado control del embarazo y el embarazo para que después llegue bien al parto. Pero el futuro de ese recién nacido, no digo que está marcado en términos absolutos, pero en gran medida... Pero sí hay un porcentaje que va a influenciar. Correcto, correcto. Entonces, por eso yo le explico a la población la importancia de ir al control y que el control sea de calidad. Y su impacto no es solamente en la gestante y el recién nacido, sino en el próximo ciudadano. Durante todo el largo de la vida. Toda su vida. Así es. Nuestro país está, digamos, haciendo esfuerzos, pero no es suficiente. Acabamos de repente, usted ha escuchado algunos temas que vemos en el Salud y lamentablemente en lo que es Minsa no está muy diferenciado. Por ahí va y en algunos casos tal vez hasta peor. ¿Cómo realmente resolver estos temas? Le explico. En primer lugar, hay que reconocer, en el caso del Ministerio de Salud, que se ha ido ampliando la cobertura de servicios. Entonces, en la cobertura significa, por ejemplo, en el caso de Salud Materna, que absolutamente gratuito es la atención de toda gestante. Inclusive preconcepcional, durante el embarazo y el parto es absolutamente gratuito. Solo hay dos excepciones. Que tiene seguro social, que va al sistema de salud, o que tiene seguro privado, que va a su seguro privado. Pero son la minoría, digamos. Y si vamos al Perú profundo, a la zona más pobre, no están asegurados ni tienen seguros privados. Es el CIS. Entonces, esto fue progresivamente ampliado, pero desde octubre del 2014 es absolutamente gratuito, sin ninguna restricción, excepto esas dos restricciones que les menciono. Sin embargo, la capacidad de prestar los servicios no creció al ritmo y no es fácil. No es fácil construir, no es fácil equipar, no es fácil contratar, aunque tenga el presupuesto. No es fácil preparar al profesional que va a atender a los pacientes. Ahí enfrentamos a otro tema, pregrado, la universidad, las prácticas, la conciencia del tema de calidad, y quizás hasta la palabra paciente. La gente que confía en paciente, que tenga mucha paciencia. No significa, en otros países significa doliente. O sea, una persona que está sufriendo, que necesita mi ayuda y mi soporte. Ayuda y soporte. Entonces, creo que también tenemos que ver una actitud mental de parte del prestador de servicios de mirar a una persona que es ciudadana, con derechos. Por eso, capacita. No es suficiente que vaya a la universidad, no es suficiente que se gradúe, no es suficiente que tenga un doctorado. Eso no es suficiente. Eso no le va a brindar calidad de atención al paciente. El lado humano y el lado de los derechos. Yo insisto, es un ciudadano con derechos, así sea niña, niño, pobre, mal vestido, que no hable mi idioma. Ah, pero no habla español, habla quechua, habla aymara. Ah, entonces, y eso con mayor razón. Y otro tema que es legalmente muy importante, la vulnerabilidad. Una persona vulnerable, tenemos la obligación desde el Estado de darle mayor protección que a otra persona no vulnerable. Un paciente es una persona vulnerable, ¿no? Comentaba yo al inicio de que en este problema que he tenido en estos cuatro días en Rebagliate había una niña, niña Dow, una niña especial, y que tenía que gritar una hora porque el ecógrafo no funcionaba hasta las dos de la tarde y era en la una. Definitivamente es una situación de derechos y de vulnerabilidad que todo el sistema legal le dice tienes que hacerlo mejor. Además, no hay tampoco esa iniciativa ni ese don de poder servir, porque cuando grité, llamé, saqué credenciales, qué rápido apareció el ecógrafo, salió la enfermera, lo ayudaron, lo llamaron. Entonces es que sí se puede, simplemente que no hay interés en brindar un servicio de calidad. Bueno, eso le llaman a mí. No hay humanización. Están hablando de que esa luz se va a humanizar, pero no veo nada de eso. Lo que pasa es que hay una distancia entre la voluntad del director y la actitud de los mandos medios y más del personal que está cara a cara con el usuario, con el paciente, con el cliente. Y ese es el gran tema. La distancia de repente, la brecha. Capacitación y actitud. Actitud. Hay mucho de actitud. Y eso no lo cambias con un decreto en el peruano, lamentablemente. Efectivamente, no. Eso es capacitación. Doctor Juan Daniela Espilcueta. El trabajo que está haciendo a través de su dirección es muy importante. ¿Cómo llegar a la ciudadanía o cómo informar para que puedan, digamos, ser atendidas correctamente? Bueno, hay un sistema que se llama InfoSalud, que se puede llamar para hacer quejas. Hay un 0800, le mentiría si me acuerdo en este momento de memoria, pero hay un sistema a través de la web del MinSA que uno puede hacer los reclamos. Entender desde toda perspectiva que somos ciudadanos, que tenemos derechos, que el sistema hace un enorme esfuerzo para poder financiar. Los presupuestos son crecientes, tanto en infraestructura, en medicamentos, en personal, en exámenes auxiliares, y que, por supuesto, es para ser usado de la mejor forma y para poder ayudar a la población a atender estas necesidades. Las personas que deseen, digamos, hacer una denuncia sobre problemas de no atención o sobre problemas que afectan su salud sexual. A través de InfoSalud le dan todas las facilidades, inclusive le orientan dónde ir, porque pasa que no hay capacidad resolutiva. O sea, donde llega, por decirle, el cuerpo está mal logrado, bueno, tenemos que referirlo a un lugar donde el cuerpo funcione. O de pronto es humano, se enfermó el profesional, no llegó a trabajar esa mañana, ese día, pero tenemos que referirlo porque ese examen auxiliar puede marcar la diferencia de un diagnóstico. El teléfono de InfoSalud me dicen 0800-108-28. Gracias, Carolina. Gracias, pido disculpas de no tenerlo de memoria. Es súper importante porque las personas de repente que están oyendo, disculpen, también le hice la pregunta porque obviamente la gente está oyendo. A veces ni siquiera la labor de usted es informar. Muchas personas ni siquiera conocían de repente esta información, pero obviamente quieren adquirir la información. InfoSalud le va a orientar, no solo en una queja, sino en la necesidad. Mire, necesito rayos X, tengo inclusive un tema, no estoy seguro si es un tema urgente quirúrgico o no quirúrgico. Y me han dado una pastillita, pero mi instinto me dice que esto es algo más grave. Entonces, llevarlo a un sitio de mayor capacidad resolutiva a la hora que sea. Es las 24 horas del día, los 365 días del año. Vamos a poner ese teléfono en la web, ¿no? Sí, 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 porque es muy importante. Sí, sí, sí. 0800-108-28. Me dicen que hay una nota, hay una nota al respecto. Es muy chiquitita porque estamos con el tiempo bien medido. A ver, escuchamos la notita entonces. Cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer. Esta fecha instaurada con el fin de valorar los derechos de la mujer y su salud internacionalmente. En el Perú existen muchas instituciones feministas que apoyan esta causa. Saldremos a las calles para saber qué tanto saben las personas sobre esta fecha importante. ¿Sabe usted qué se celebra cada 28 de mayo? No lo sé. La salud, el chequeo de la mujer. El Día Internacional de la Salud de la Mujer. ¿Sabe o ha participado de alguna campaña de salud integral? Sí, sí, varias veces. No, no, no he participado de ninguna. Estuve hace años. Sí. ¿Cada cuánto tiempo usted se hace chequeos? Cada seis meses. Bueno, cada seis meses. Anualmente. ¿Cada seis meses? Cada seis meses. ¿Cree usted que a lo largo del tiempo se han respetado los derechos de las personas para acceder a métodos necesarios para sostener una vida digna? Casi no, no. Más que en el Perú no. Creo que se han olvidado de la mujer. No mucho. Como hemos podido escuchar, muchas personas no están enteradas sobre esta fecha muy importante. Pasemos a cabina para hablar sobre el tema. Bien, sí, realmente nos ha servido esta nota porque, exacto. Una muestra aleatoria, no. Así es. Digamos, lo que conoce. Para ustedes es importante este tipo de cosas porque hay un muestreo ahí. La gente de a pie. No, absolutamente. No, de repente eso sirve justamente para hacer un trabajo. Yo lo felicito, los autocuidados son importantes y la cultura del chequeo a toda edad es una cultura que todavía nos falta. Y, por ejemplo, hay temas relevantes como el tema del cáncer de cuello de útero, el cáncer de mama, que pueden ser, digamos, diagnosticados muy tempranamente a través de autochequeos, chequeo profesional, mamografías o papanicolaos. Exacto. Le propongo, doctor, le propongo un tema interesante. Y, de repente, como usted está viniendo a aportar al programa también para difundir nosotros como medio de comunicación, cada vez que exista, de repente, la posibilidad de difusión de algún tema importante dentro de su dirección, pues estamos con las puertas abiertas y las ondas de Radio San Borja para poder dar a conocer y que la población definitivamente pues comience a usufruir más de la información. Porque finalmente estamos escuchando por más intentos y el trabajo pues tiene que aterrizar a las personas, ¿no? Definitivamente. Le agradezco la oportunidad y así será. Excelente. Muchas gracias, doctora Piscuelta. Nosotros nos tenemos que ir corriendo ya nuestra agenda cultural porque después de tantas cosas malas, hay cosas buenas también.